Bueno muchachos, ¿cómo van? Bueno, en esta ocasión traigo un tema relacionado con Docker. Básicamente esto va enfocado en la parte de desarrollo. La idea es que utilicemos Docker para evitar todo el tema de configuraciones y poder simplemente dedicarnos a desarrollar. Digamos que todo el entorno de configuración, la idea es que lo construyamos a partir de una imagen que tenga todo ese tipo de configuraciones y solamente a través de un contenedor haciendo lo que se llama ByMonty podamos mapear los archivos que están dentro del contenedor a la máquina host y cualquier cambio que hagamos dentro de nuestro host se va a ver reflejado en nuestro contenedor. Entonces básicamente ¿qué tengo acá? Tengo un proyecto no.js Tengo instalado express Sí, básicamente esto que hace pues simplemente le digo node.index.js y ahí tenemos la aplicación escuchando por el puerto 8080 él básicamente tiene una ruta definida que es un get que si le pegamos vamos a tener un hello world entonces si le digo 8080 bueno hello this is fuller eso es lo que tenemos acá en el texto y eso es lo que va a ver la ruta ¿ok? Entonces la idea es que este mismo proyecto lo corramos dentro de un contenedor ¿vale? Entonces aquí tenemos el docker file aquí a partir de este docker file vamos a construir una imagen ¿ok? Entonces básicamente nuestra imagen principal o de nuestro origen o nuestra base va a ser una imagen de node una vez cree eso la idea es que el directorio donde se va a trabajar donde se van a contener los archivos va a ser en la carpeta user crc app una vez que estemos ahí él básicamente va a copiar todo ese archivo para cast.json dentro de esta ruta ¿ok? dentro del contenedor lógicamente y vamos a usar algo que se llama node.mon que básicamente lo que consiste es una tool para digamos para monitorear cualquier cambio dentro de nuestros archivos de nuestro código fuente y automáticamente él va a reiniciar el servidor para mostrarse entonces digamos digamos que pasa si yo donde está mi acá acá tengo mi index.js entonces si yo quiero por ejemplo añadir otra cosa acá update no sé update control S pues me toca aquí bajar el servidor o reiniciarlo y volverlo a subir entonces node.mon lo que hace básicamente es monitorear este tipo de cambios reinicia el servidor y automáticamente se toman estos cambios entonces entonces acá una vez se copian los archivos va a instalar esa herramienta o esa utilidad dentro del contenedor de forma global para poderlo usar y posteriormente va a comenzar a instalar las dependencias que se hayan puesto dentro de este package ¿qué tenemos dentro del package? pues la dependencia express y tenemos definidos tres scripts tenemos el test que no de nada bueno el primero más una cosa donde se dice que no hay ningún test definido el start que inicia el servidor con node simplemente y tenemos wash que llama a la utilidad node.mon que se instaló posteriormente de forma global y llama al index.js ¿listo? ¿qué más tenemos acá? bueno nuestro archivo y finalmente copiamos los archivos ¿vale? y exponemos el puerto 8080 y finalmente cuando se haga todo este tipo de cosas instalaciones se inicia el servidor corriendo el comando npm run y el script wash que es el que ya les he mostrado que está acá que corre el comando con node.mon ¿listo? entonces acá en mi github me crean una guía en los steps de lo que hago entonces básicamente esto ya lo tenemos los archivos todo bien tenemos esto y aquí finalmente los comandos entonces acá en la terminal haremos una terminal aquí estoy localizado en userjulianmesadocuments docker.mon sample y ese básicamente es la ruta donde estoy ¿sí? donde están todos los archivos si yo voy a ponerle esa acá acá están los archivos que les había dicho ¿vale? entonces simplemente va a copiar el comando ¿qué va a hacer esto? básicamente va a construir una imagen con el tag julián node.wetapp a partir de en ese directorio donde estoy parado y lógicamente él va a buscar el docker file ¿listo? comienza lo hace y finalmente crea una imagen ¿cómo lo sabemos? implementamos docker images y aquí podemos ver la imagen que se construyó que es esta ¿sí? con la etiqueta latest si no la he puesto dos puntos otra cosa pues la habrá taggeado con otra la habrá identificado con otra cosa ¿vale? entonces bueno ahí básicamente está construida la imagen y ahora lo que vamos a hacer es correr un contenedor a partir de esa imagen entonces acá tengo un comando que básicamente es correr el contenedor a partir de ese un contenedor crear un contenedor a partir de esa imagen entonces ¿qué hace acá? decimos docker run para crearlo y acá esta ruta de acá que está antes de los dos puntos es la ruta del host es decir donde tengo mis archivos que les he mostrado anteriormente donde está el index el package a nivel de host y acá es donde veo mapeado en el contenedor recuerden que en el ¿dónde fue? en el docker file dijimos que todos los archivos se van a copiar de esa directora ¿cierto? del contenedor es un mapeo de básicamente el host hacia el contenedor hacia la ruta del contenedor decimos que es el mapeo por el puerto 49160 el puerto 8080 ¿por qué? porque ese es el puerto por el cual el cual estamos por el cual exponemos nuestro servidor e igualmente acá estamos escuchando por esa puerta entonces teniendo en cuenta eso menos menos name es el nombre de nuestro contenedor como lo vamos a identificar menos d es detach que corre por debajo y finalmente va el nombre de la imagen ¿vale? le damos bueno que parece que tengo un contenedor con el mismo nombre entonces dockerrm not app parece que está corriendo entonces listo y ahora sí voy a subirlo listo entonces si yo digo docker logs not app voy a ver que él ya está corriendo con el comando de not mont que está escuchando ¿cómo podemos saber esto? básicamente acá vemos que está corriendo hasta aquí automáticamente estamos ingresando al contenedor ¿no? a través del NAT y todo el mapeo que se hizo en los puertos del host hacia el contenedor o del contenedor hacia nuestro host ok entonces ahí entonces lo que les quería mostrar es que básicamente si yo cambio cualquier cosa aquí estoy en la máquina host ¿no? estoy por fuera del contenedor entonces yo aquí escribo ¿cierto? ¿cierto? y con el gouache en teoría tuvo que haber tomado ese cambio si yo recargo acá automáticamente me toma los cambios entonces básicamente aquí estamos corriendo la aplicación dentro de un contenedor lo podemos destruir más sin embargo nuestros datos van a seguir persistiéndose porque estoy trabajando desde el host básicamente estoy en un mapeo que hago acá hacia un contenedor esto básicamente es lo que nos ayuda como les decía al inicio es evitarnos el tema de configuraciones del ambiente y eso y simplemente poner al desarrollador o a la persona nueva que ingresa a nuestro equipo a codificar directamente y olvidarse de temas complejos de configuración bueno eso básicamente era todo lo que les quería mostrar espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión